La trenza lateral de raíz es un peinado es muy vistoso y sencillo de hacer. Cómo realizar un trenzado lateral de raíz cepilla el cabello, y hazte la raya a un lado para que la trenza caiga en lateral. Coge el mechón de cabello que cae sobre la frente más cercano al rostro, divídelo en tres partes y comienza a realizar una trenza desde la raíz. Conforme vayas avanzando vete metiendo, coge cada un nuevo mechón de la melena e introdúcelo en la trenza. De esta forma, conforme te acerques al final de la trenza, irás recogiendo la melena en el lateral. Otra opción es hacer una trenza de dos cabos. En este caso, coge el mechón de la frente echándolo hacia atrás, toma otro mechón pasándolo por encima del anterior trayendo el que estaba atrás hacia delante, coge otro mechón con el de adelante y pásalo hacia atrás. Así se va llevando el trenzado hacia atrás hasta la altura que queramos. Sella la trenza sujetando al final las puntas al final con una goma de pelo fina del color de tu pelo u ocultarla enrollándola con un mechón de pelo sujeto con horquillas. Si quieres puedes adornar la trenza con una flor sujetándola con unas horquillas. Si quieres una trenza fina coge mechones pequeños con poco pelo y, si por el contrario, quieres que el resultado sea más vistoso coge mechones más grandes de pelo para una gran melena trenzada. En la galería de fotos vemos los pasos para hacerte una trenza de raíz. En la galería de fotos vemos los pasos para hacerte una trenza de raíz.